¡Gracias! Ahora soy director, porque Dire de Arte fui bastante en agencia, pero después, ¿viste? O sea, hoy soy director, director, una productora, director public, digamos, comerciales. Mucho de animación, un poco de live-action, cosas mezcladas con animación. Y bueno, trabajé muchos años de Dire de Arte en agencia, casi hasta el 2006, casi 10 años. Trabajé 10 años de agencia y ya 10 años como director. Así que hace bastante que estamos en esto. Sí, fui Dire de Arte, agencia, Dire de Creativo. Estuve en agencias como Lotrec, bastante agencia vieja que ya no existe. Después Euro, estuve con Gravel Olanis, de DB, después de El Campo, Sachi Anzachi. Después estuve con Aungi Bacchetti. Y después me puse a dirigir. Estuve en un estudio creativo que se llamaba Amauta Lab. Y después, bueno, en 2009, ya hice un estudio nuevo propio que se llamaba Flamboyant Paradise. Continúo ahora con ese nombre como pseudónimo y ahora hace dos años y medio nos juntamos acá en For Humans, que también es una, como vieron, es una productora, bastante gente, bastante grande. Como que unamos gente y, bueno, ya desde 2012 estamos acá, acá con esa y céspedes colegiales. Y acá en For Humans, ¿qué es lo que haces? Acá dirijo, dirijo public, publicidad. Cada tanto, ahora hace bastante, pero hemos hecho videoclips también. Y después, bueno, mucho animación, mucho, otro poco live action, que sería filmar, mezclado también con algo de animación a veces. Pero siempre orientado a algo de dirección de arte, ¿no? Siempre nos llaman para hacer cosas que tengan que ver con la dirección de arte. Las técnicas son variadas, pero siempre, como es como, como lo de autores, siempre dirección de arte. Sí, justo antes de venir estaba viendo qué hiciste para Noblex. Sí, el de los memes, sí, me parece muy divertido. Es buenísimo eso. Sí, qué divertido. Lástima que perdimos, bueno. Puede pasar. Pero bueno, sí, 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 pero quedó muy bien, quedó muy bien. Nos divertimos haciendo eso. ¿En la productora siempre trabajás con el mismo grupo de gente o vas eligiendo en base a cada proyecto? Mirá, nosotros trabajamos, por lo general, con los chicos que están acá, pero también mucho depende del proyecto y la estética. Por ejemplo, para ilustradores a veces contratamos alguno específico para cada proyecto, porque las estéticas varían mucho. Nosotros como que no tenemos, viste, algo que digas, bueno, siempre hacen este tipo de cosas, ¿no? Si vos ves el reel nuestro es como muy variado y en técnicas, ¿no? En técnicas. Siempre mucho también tiene cosas de humor, ¿no? Pero de técnicas también me gusta a mí, ¿no? Variar un poco, que no sea siempre igual, ¿no? Como hacer distintas técnicas y no repetirse, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo para todos estos proyectos? El proceso un poco es recibir el guión de la agencia y hacer la propuesta desde el relato, lo que sería el storytelling, ¿cómo vas a contar ese guión? Porque muchas veces cambia, lo tocas un poco, de repente un chiste lo cambia por otro que funciona mejor. Depende siempre del proyecto. Y después de la parte estética se hace como tú un tratamiento o de evolución, ¿no? Mostrando referencias de otras cosas, me gusta este camino, me gusta ir por acá. Nosotros estamos todo el tiempo buscando referencias de otras cosas, ¿no? Que sean no solo de la publicidad, del diseño, de otras disciplinas, del arte. Y tratamos de mezclar eso, ¿no? Como que el mix para mí es muy importante porque meterlo en la licuadora ahí, en la batidora creativa, está bueno, ¿viste? Mundos que capaz que no convivirían cuando conviven, empieza a ser algo original. Y creo que la creativa va mucho por ahí, ¿viste? Mezclar cosas, uy, mirá, salió esto, quedó bueno, quedó diferente, quedó original porque lo mezclaste, lo mezclaste mundos. Por ahí pensarlo también o bajarlo a un caso puntual en el comercial de Gallo Snacks, ¿cómo es la construcción de personajes? Porque para... No, y eso fue un relaburo porque... Fácil es un proyecto de tres, cuatro meses, estuvimos diseñando personajes un montón de tiempo, creo que cambiamos el guión como diez veces, hicimos animatic, lo cambiamos, lo volvimos a hacer, porque lo que pasa con la técnica, que es el stop motion, es un proceso que vos podés cambiar muchas cosas antes de ir a filmar, ¿no? Antes de ir al rodaje, que en realidad es foto a foto, cuadro a cuadro. Podés cambiar mucho antes, pero en el rodaje sabés lo que vas a hacer porque si no, no tenés como... como mucha chance, entonces es mucha preproducción. Bueno, el portfolio se hace cada vez más grande y su currículum también, también director de cine. Y hice... Contanos un poco de tu primer proyecto. Hice un corto ya hace unos años, ¿no? Y la verdad que le fue muy bien, tuvo selección oficial de Sundance, ganó un par de premios. El corto se llama The Blindness of the Woods. Es como una mezcla muy rara, ahí vuelvo a lo del mix, ¿no? Es una mezcla muy rara entre un fairy tale, ¿no? Y una especie de peli erótica nórdica de los setentas, ¿no? Todo en una mezcla muy rara. Y la verdad que le fue muy bien, ganó en un par de festivales, Milano Film Festival, Clermont Ferran, Francia. Y más allá de eso, que haya ganado, bueno, divertimos mucho, haciéndolo. La verdad que me saqué el gusto de filmar en Super 16, que allá casi... Eso está como muy olvidado, filmar en filmico, ¿no? Y bueno, la verdad que está... quedó muy bien. Quedó muy lindo. Fue muy lindo hacerlo. Fue muy lindo el proceso y el resultado también. Videoclips hice bastantes. Siempre con bandas que a mí me permitían hacer creatividad. Trabajé mucho con la gente de CISEC, ¿no? Los pioneros de la cumbia electrónica. Encanta. También con Bondi du Rolet, que son los brasileros. Somos amigos. Hicimos dos videos ya. Y con CISEC trabajé con Freakstylers, con las Yegros. También diseñamos la tapa de ese single, el vinilo. Con Bondi du Rolet, se me ocurrió una idea. Ellos querían hacer un video y estaban con los recursos de Ita ahí medio contados. Y dije, bueno, hagámoslo entre muchos directores amigos. Cada uno hace una toma. La estética que quiera. Y lo juntamos. Agarramos un editor. Mirá, tenés todo esto. Así que... Qué locura la burra de esa misma. Bueno, la bajamos 45 directores. Y lo que estuvo muy bueno... Para un videoclip. Sí. ¡Wow! Sí. O sea, la puse como unas reglas, ¿no? Tenía que ser una toma por director, la técnica que quieras, no más de 5 segundos y la temática que era picolé, que es helado palito, presente, ¿no? Como quieras, pero el tema es helado palito. Y la verdad que estuvo buenísima la experiencia porque después en Art Futura, que es este festival de cine digital que se hace acá, en Buenos Aires, en España, ganamos un primer premio. Después estuvimos también en un festival suizo que nos publicó este libro. Claro. Mirá, los muestros. Claro. ¿Siempre tuviste claro que esto iba a ser tu profesión, tu trabajo? Sí. Sí. Mirá, desde... De hecho, salí del secundario y me puse a estudiar publicidad. Tenía claro. Tenía claro. Tenía claro. Tenía claro. Yo ni idea que... no sabía del todo si quería hacer creatividad o algo, pero sí, tenía también un amigo que... Bueno, que el hermano, el hermano también, trabajaba en una agencia en esa época y bueno, siempre me fue como guiando trabajando haciendo haciendo conmigo todo el porfolio y gracias a él bueno fui teniendo un buen porfolio como para ir presentando las agencias por lo que evito tus trabajos son súper creativos y además es como que mezclas un montón de técnicas y cosas súper interesantes interesantes como haces para mantener tu mente fresca y tener ideas nuevas todo el tiempo porque es difícil que mirar mucho mucho cosas distintas cine o sea viste que es como no sabes de dónde puede venir puede venir de algo que escuchaste en la calle puede venir de este libro puede venir de que vinaste algo en internet viste como que la creatividad puede ser cualquier puede venir de cualquier lado los comerciales que dan chistes de algo que le pasó a un amigo por ejemplo digo que se yo digo otro que no que la estética la sacamos de algo parecido que estaba en una peli o yo mira no sé hay un par de páginas que son curador curadoría de animación y de cosas por el estilo que bueno también de ahí sacamos muchas referencias la verdad que viste que puede venir de cualquier lado de cualquier lado cuando decís de la calle ¿qué es lo que te inspira de la calle? no viste a mi me gusta mucho a veces no lo usas ¿no? para la publicidad pero que se yo a mi me gusta mucho el humor ¿no? dentro de lo que hago entonces siempre encontrarte con cosas de humor en la calle desde un cartel pedorro hasta no sé un pibe que se vistió así es como como viste el disparador si puede ser un disparador de repente es solo para el vestuario que viste para una publi o de repente para un detalle ¿no? pero siempre viste que estás como mezclando cosas y queriendo meter cosas que viste ¿no? respecto a que hablábamos de la dinámica del equipo si nos aparecemos y nos das un tour por la oficina si, 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 ahora podemos ir ¿qué es lo que te motiva? a levantarte todos los días y trabajar y hacer lo que tienes ganas a mi me motiva siempre a hacer algo distinto ¿no? no repetirse y todos los días venir y cada proyecto hacer algo diferente ¿no? y que quede ¿no? que sea un legado que la gente te diga ah mira esto es distinto que lo otro ah mira esto está mejor que lo anterior eso yo creo que es la mayor motivación hola soy Javier Lourenzo y soy director javier 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 Gracias por ver el video.